Andá, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Y a decirle que mi alma se quema Tú que eres mi amiga y se me deja en mi sueño Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible salida Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que se miró al espejo su reflejo encuentro aquí Que produció su nombre y nada quería decir Y ahí ya está su risa y mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que es el hombre que la ama Que siempre ha sido el sueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que yo he sentido engañarla A decir que aún me puede amar Que si ella no puede morir Dile que yo he sentido engañarla 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 Valentina Y Agustín En Zombollo Gris Orlando Andaba voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que si me hace engaño los minutos Que delirio por su sonrisa Andaba voy a decirle que más primavera No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llega Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me he vero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me hablan Y no me hablan Con que rompe su patón si más que sigue ahí Clamada en mi memoria Y no se puede salir Quiere que está en cada rincón de nuestra casa Que sube puertos así me mata Dile que aquel hombre que amaba Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Hablaré Dile que yo he sentido que engañarla Que se muere mi alma Que vuelva A decir que aún me puede amar Que vuelva a mí Que si me ya no puedo vivir Oye cariño Como te amas con el alma Pero que vuelva a mí Que se muere mi alma Que se muere mi alma Que se muere mi alma CC por Antarctica Films Argentina